¡Suscríbete al canal! ¡El fantasma me pongo! ¡El primario fue loco! ¡Jajaja! Bueno, el tercero Sí, ahí vi ¡Vamos por eso, doctor! Están aturdidos Sí, estaba perdido los dos ¿Quién te marca, Fran? Escaleras, escaleras Están arriba, arriba de nosotros Uy ¿A dónde le dieron? De la izquierda, de la izquierda, de la izquierda A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿No se escaló? Ya murió, ya murió ¿Están en el segundo? ¿Están en el segundo? Lo marqué Está flasheado Muerto ¡Ale a la izquierda! ¡Bien! ¡Ting wife hijueputa! No negra Uff, este edificio está, ¿no? Aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno, gateando conmigo Bueno, bueno Me dispararon desde... ¡Ahí está! El resto está aquí, está en este edificio, en este edificio está En este edificio, en este edificio, en este edificio ¡Oh! ¡Se murió! ¡Qué imbécil! ¡Bueno, bueno! Eso, güey, por la primera partida, vamos, güey Chúpalo, hijo de puta, chúpalo, chúpalo, se me quedó la pantalla en negro, qué verga ¡Oh, no! Se quedó en negro la pantalla, vean ¡No! 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 ¡No!